Nos encontramos en las instalaciones del Hospital Apoyo Iquitos, hasta aquí hemos llegado a raíz de estos tres casos de fallecimientos a causa de la COVID-19. En esta oportunidad, el médico cirujano Roberto Vela, en su calidad de presidente del cuerpo médico, nos va a informar un poco de lo que ha pasado en el Hospital Iquitos. Si bien es cierto, el gerente de salud de Loreto ha indicado que ya son tres muertes y uno de ellos ha suscitado en este lugar. Buenos días, bienvenido a ProContra. Hola, buenos días, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente el día domingo, en el transcurso de la tarde, llegó una paciente de sexo femenino de 89 años de edad, procedente del distrito de Belén. En muy mal estado general, un cuadro séptico con una frecuencia cardíaca por encima de 100, respiratoria, más de 40 respiraciones por minuto, saturando entre 69 a 75%. O sea... Muy bajo. Exacto. Esta paciente requería de una ventilación mecánica en ese momento, ¿no? Se le hicieron todos los procedimientos, le hicieron la prueba de COVID antigénica y salió positivo, ¿no? En este caso, ¿es la única paciente que se tiene conocimiento del fallecimiento? Acá en el Hospital Iquitos solamente ella, pero anteriormente tenemos pacientes COVID, ¿no? Ahorita en el servicio de medicina. ¿Cuántos pacientes en estos momentos hay? Mira, relativamente grave, grave es la que falleció, pero aproximadamente entre 10 pacientes positivos, ¿no? Que se han dado en este hospital, entre incluso el año pasado ha habido personal de salud infectados con el COVID. ¿Cuál es la condición de estos 10 pacientes que se encuentran con COVID en estos momentos? Estables, no han tenido ninguna otra complicación más que solamente observarlos y mantener la hidratación y sus síntomas estables. La edad promedio en el cual, en esta oportunidad, en esta quizás no nueva ola, sino estos nuevos contagios, ¿cuál es la edad promedio? ¿A qué sector está afectando más? Mira, de los 10 aproximadamente, tengo conocimiento, son entre 30 a 55 años, excepto la persona que falleció, que es de 89 años, que justamente no contaba con ninguna vacuna. Entonces, no contaba con ninguna vacuna, no tenía ni las vacunas iniciales ni la vacuna de referencia. No, ninguna vacuna, según lo que han reportado en la historia clínica. Ahora, quizás esta noticia no es para alarmar a la población. Mira, el COVID es una enfermedad viral que ya se ha convertido primero en una pandemia y ahora en una forma endémica, donde ya lo vamos a convivir con ello. Por eso es muy importante cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud, entre ellos, pues, la vacunación. Es muy importante vacunarnos porque con ello nos va a ayudar a que no progresara a enfermedad más graves, ¿no? Incluso te previne de la muerte. Otro de ellos es el distanciamiento social. Si bien es cierto, estamos en una etapa, pues, post-fiestas, en la cual ha habido mucha aglomeración y se va a ver un cuadro, pues, de repente de aumento de casos. Pero la persona que tenga alguna sintomatología respiratoria tiene que usar, pues, su mascarilla, ¿no?, para proteger también al resto y a su familia. El lavado de manos es muy importante. ¿Por qué? Para evitar la transmisión de este virus. Bien, muchas gracias, doctor Roberto Vela. Ya para finalizar la entrevista, en estos últimos tiempos, ¿se está realizando la vacunación en el hospital Iquitos? Sí, tenemos el programa de vacunación, en el cual va a reactivarse nuevamente con el personal, según las dosis que le faltan, ¿no? ¿El público es en general o hay una edad específica? Mira, para el público, creo que el Ministerio, a través de la Jereza, van a abrir, están los centros de salud, ¿no?, que pueden acudir a colocarse a su vacuna. ¿En el hospital Iquitos, netamente? Sería cuestión de coordinar con el programa de vacunación, pero ahorita solamente es puro, netamente, profesionales de la salud. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y otra cosita, no alarmar mucho el tema del COVID, ¿no? Siempre hay que tener esas tres consideraciones, distanciamiento, lavado de manos y, sobre todo, el uso de la mascarilla en pacientes sintomáticos respiratorios. Perfecto. Muchas gracias, doctor.